7,7,7,7,7,8,9 Hay corto, hay viola hora de para El grupo está en manual, en automático Ahí arranco el motor Del grupo Arranco el motor Lo mismo dejó en Manuel Tiene que estar automático Ahí pegó Pegó la primera motorizada Ahí va a pegar a otra 15 segundos después pega Pegó la segunda Pegó la grande Esta Tenemos el interruptor De grupo pegado Y la red apagada Ahí está el sitio sobre grupo Tenemos los motorizados Todos en on Todos en on Estas no están motorizadas Pero tenemos todos en on O sea que todo el sitio está Con grupo Vamos a ver cómo está el estado Bueno tenemos Tenemos la tensión de grupo 2,27 3, está todo normal Está funcionando normal Tenemos tensión de red Tenemos tensión de red Pero vos fíjate Acá Acá Te indica que pegó el contactor De grupo Todo normal Una pregunta que te la consulta Sí Ahora el grupo Ahora el grupo se lo bancó Y antes porque No No Should